La verdad que es una tecnología muy interesante porque ha logrado tener un ahorro de un 30, un 40% en el caso de los aire acondicionado, en la parte mixta, hablando tanto invierno como verano, las dos funciones. Es una tecnología que a diferencia del on-off, que es el original que conocemos, el compresor que arrancaba y cortaba, este tiene esa particularidad. La comparación que podemos hacer más práctica, quizás para el que conoce un poco de mecánica del auto, sabe que un auto en ciudad consume mucho más que en ruta. ¿Por qué? Porque en ruta tiene un funcionamiento totalmente estable, hay menos espacio de frenado, menos tiempo de aceleración. Y bueno, el inverter es exactamente lo mismo porque lo que hace es en vez de cortar y arrancar, va regulando las, en este caso, las revoluciones del compresor para que le llegue a la unidad interior lo que es la cantidad de refrigerante que necesita para generar la temperatura. Y sin duda que la comparación que recién nos brindaba Maximiliano Wigner es bien clara en cuanto a un automóvil, que es por ahí lo que nosotros más medimos también en el consumo de combustible. Un auto en la ciudad o un auto en ruta. Bueno, el inverter vendría a ser justamente esto, el evitar frenar, arrancar, frenar y arrancar del motor lo hace más parecido a un andar en ruta de un automóvil. Pero hay otras opciones también que se complementan con esta tecnología, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aires multi-split, algo que es ideal también para viviendas de mayor tamaño. Hoy se da una variedad que se ha ido, si estamos hablando de una casa, una unidad familiar donde podemos tener dos dormitorios, quizás un lugar común como puede ser un living, un comedor. Está la opción de poner un multi-split inverter, que eso recién ahora está entrando a nuestro país. Una de las líneas que nosotros comercializamos justamente tiene esa posibilidad. Entonces el ahorro en conjunto se hace interesante porque no solamente que da más confort a la vivienda, en quizás lugares que antes no climatizábamos, pero gracias a este ahorro que hacemos podemos tener una climatización más completa en el hogar y a un costo de un 30% a un 40% menos de consumo eléctrico. Es un equipo que está en este caso diseñado para aquellas viviendas que quizás no tuvieron la posibilidad de un inicio poder dejar preinstaladas cañerías refrigerantes o conductos sobre los cielos rasos, que se utiliza mucho hoy en la vivienda que se comienza de cero, entonces se utiliza este sistema del split mural que se llama. Cabe destacar también que este mismo sistema multi-split se está utilizando también en la parte de las construcciones nuevas con el tipo baja silueta. El baja silueta es un equipo que va escondido arriba del cielo raso, tiene 25 centímetros de alto, entonces cabe perfectamente y después lleva una distribución de conductoría a través de una conductoría corrugada, flexible y hace posible que uno pueda tener el mismo sistema inverter, pero ahora en esta otra parte que no se estaba ingresando a nuestro país. Y otra de las cuestiones que hacen que esto esté mucho más en boga hoy en día tiene que ver con los precios de los costos de los equipos de los acondicionadores de aire. Hoy en día ya están empatándose más con el resto de las tecnologías, algo que hace algunos años no sucedía. La verdad que hace dos o tres años atrás un inverter había que hacer un gasto bastante interesante y a la hora de comprarlo uno tenía que calcular bastante lo que era la amortización que iba a lograr en relación al costo, porque estábamos hablando que quizás estaba por encima de un 60% a un 70% de lo que valía un equipo on-off, un equipo común. Pero hoy podemos decir que esa diferencia se ha achicado muchísimo. En algunas líneas inclusive, líneas que comercializamos que son conocidas a nivel internacional, están un costo similar a un equipo on-off de primera marca conocida acá en Argentina. Lo hemos comprobado no solamente nosotros mismos en nuestras oficinas y en nuestras viviendas, sino que también el cliente mismo, una vez que compró un equipo inverter, se da cuenta de que el ahorro es importante. Y le consultamos a Maximiliano Wigner si hay mucha diferencia a nivel sonoro en lo que tiene que ver con un acondicionador de aire on-off o tradicional y uno inverter. Sobre todo en invierno, porque por lo general el equipo on-off prende cuando necesita la temperatura y apaga, se apaga totalmente cuando no la necesita. El inverter como mantiene una marcha constante, lo único que hace es bajar a revoluciones y por supuesto el nivel de sonido es mucho más bajo, pero no tenemos esa interrupción de ruido que por ahí hay gente que le molesta, que el equipo en invierno se apaga porque llegó la temperatura de seteo y dice que se despierta. Y bueno, sí, la verdad que quien no está acostumbrado a eso, por ahí puede ser una cuestión que el equipo on-off no tenía y el inverter por hoy tiene la posibilidad de poder tener un ruido constante toda la noche. Y ahora que conocemos todas estas ventajas, que sabemos que hay equipos que gastan entre un 30 y un 40% menos que el resto de los equipos, nos tenemos que preguntar quiénes tienen que convertirse a esta tecnología, quiénes tienen que pensar en cambiar el acondicionador de aire. Se está empezando a dar esa tendencia, lo que pasa es que hubo una tanda de equipos que se comercializaron más o menos dos o tres años atrás, que no era quizás de concesionarios de aire acondicionado, sino más bien se compraban en retail, como puede ser un supermercado o una casa electrodoméstico, donde a veces no se prestaba atención al consumo, a la eficiencia que tenía. Entonces era un equipo que estaba en un nivel quizás C o D de consumo y la verdad que ese nivel es un nivel muy alto de consumo. Hoy estamos hablando que un inverter está en un nivel A, a un nivel A más, por el rendimiento que uno le puede sacar. La mayoría de la gente que viene, viene con la factura en mano y dice, bueno, ¿puedo bajar esto? Y acá el departamento de ingeniería le dice, bueno, si usted hace esto, 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 tiene esta posibilidad de poder bajarlo a este porcentaje. Y así es con todo, ¿no? O sea, con todas las tecnologías que se van dando, uno la va aplicando y hace posible que tenga este ahorro importante. En ingeniería, cuando uno comienza una obra va muy acompañado con el arquitecto y el proyectista, es importantísimo tener una vivienda muy bien aislada térmicamente, donde uno pueda lograr tener quizás ciertas cosas que no hacen a un costo mayor quizás a lo que es la construcción convencional, pero sí hay elementos de aislación que son muy prácticos. Un detalle, por ejemplo, o un ejemplo, son hoy las ventanas con los vidrios, doble vidrio, como se llama, ¿no? Donde hoy tenemos la posibilidad de tener, hasta a veces con eso, un 30 o 40% de ahorro de energía en un ambiente donde está muy expuesto al sol. ¡Gracias!